Lo único que te queda es levantarte, limpiarte y seguir adelante. La humildad es lo que va a llevarte lejos. No es necesario tener el cuerpo perfecto para salir adelante. Digan lo que digan los demás, ustedes véanse en el espejo y digan, I feel pretty. El límite es el cielo. Lo importante es que sepas quién tú eres, qué puedes aportar, qué mensaje tienes. Una mujer real que tiene un sueño por cumplir y que está luchando día a día y paso a paso por llegar a cumplirlo. Si tengo casera con este país es ir a belleza latina porque es un sueño desde pequeña. Veamos qué sorpresas nos esperan aquí en Chicago. ¿Están listas? Para la audición del 2009 yo llegué como alrededor de las 6 y media de la mañana. Llegué con un vestido de bolitas, me acuerdo. Desde acá hasta las rodillas, yo muy guapa. Yo vi a todo el mundo guapísimo, yo estaba, pues siempre he sido, verdad, así curvilínea. Y al final me dieron un pase a mí condicionada a bajar 25 libras, las cuales las bajé para poder llegar a Miami. Mira, lo que nunca se me va a olvidar es que en el VIP cuando regresé volví a calificar siendo la gordita del grupo, rompiendo estereotipos. Soy Yamilet Castro, tengo 35 años y soy colombiana. Soy madre soltera de dos niños, uno de 17 años y una niña de 14 años. Vine a este país por problemas de violencia. Mi padre fue asesinado en Colombia, era militar. El mismo día que perdía a mi papá, perdía a mi mamá. Tuve muchos problemas con la guerrilla colombiana. Fui secuestrada, duré 15 días, tratándome de sacar de ese lugar recibidos impactos de bala. Siempre lo tuve todo y lo perdí de golpe. Tuve que pasar desde, salir de mi país, Panamá, cruzar frontera por frontera en Centroamérica, cruzar México por agua con mi hijo, pero aquí estoy. Tengo 24 años y mi nombre es Desir Ortiz. Bueno, yo pienso que la próxima de nuestra belleza latina, talento tenemos todas y belleza tenemos todas también, pero hay algo bien importante que yo creo que debe brotar por los foros de una mujer y es la humildad. O sea, digan lo que digan los demás, ustedes véanse en el espejo y digan, I feel pretty, y después vengan a la audición, así, tal cual. Tu primera vez en las audiciones de nuestra belleza latina. Sí, es la primera vez aquí. Lo que me detenía un poquito era porque buscaban el tipo de cuerpo perfecto, pero esta vez que dijeron sin límites, me lancé y aquí vengo yo con todo. ¿Por qué lloras? Ha sido muy difícil. Yo quedé embarazada a los 16 años y se me ha hecho muy difícil salir adelante por la razón de que yo no puedo terminar mis estudios, tener que dejarla con la niñera tan pequeña, y es mi todo. Hola, mi nombre es Nancy Alejandre, vengo de aquí de Chicago y soy mexicana. Lo que yo puedo portar diferente a este show es que vengo con ganas, vengo con mucha fuerza, mucha carisma, mucha alegría para llevarme la corona este año. Como pueden ver, fue un día larguísimo en la ciudad de Chicago y hubo muchas chicas con mucho talento. Así que, it's a wrap, guys. La próxima parada, Topegapo, New York City.